cambia su conveniencia y después yo me acuerdo que yo le dije no sé quién era se agudió alguien yo le dije ella está actuando mira cómo porque yo bueno realmente al escalea dolido bastante que alana salvar a geraldine en lugar de ella bueno como sabemos alana si ya no es amiga de alesca tanto que ha tratado de alejarse bastante de ella para evitar problemas como saben alesca ha estado hablando mal de alana y a todos les está diciendo que prácticamente alana es una persona que cambia las cosas de su conveniencia de entender que es una chismosa bueno realmente lo que es alesca sí está hablando con fuego y les está diciendo que no hay que confiar prácticamente en alana ya que es una persona que no es madura y que siempre anda cambiando las versiones tanto que sí hace que todos creen conflicto y que mal entienden las cosas realmente vemos a paulo escuchando las versiones de ambas en donde alesca menciona de que nadie confía en alana porque es una niña que constantemente está cambiando las cosas para que se malinterpreten mientras alana menciona que alesca habla mal de ella y le hace comentarios negativos y feos hacia su persona niña uno trata de protegerla y no agarra ese papel de protección pero bueno menciona lo que es alesca que al menos ella como la veía pues y mi niña y trataba de protegerla y que por esta razón muchos si se han llevado varias sorpresas con la lana porque me tiene que como es una persona pequeña en cuanto a edad bueno pues todos tratan de proteger y no están viendo realmente como es alana una persona que cambia toda su conveniencia que es una persona que si prácticamente es doble cara para alesca bueno como sabemos realmente si le dolió bastante a lo que fue alesca que alana no la salvara bueno vemos que si tiene bastante rabia hacia alana muchas veces en redes sociales mencionan que qué es lo que hizo alana para que esta alesca si hablara tan mal de ella constantemente saben que alesca está hablando mal de alana incluso varias personas ya están molestas con alesca porque menciona que su único tema de conversación es hablar mal de alana con todos y lo único que está tratando de hacer es que todos tengan si una mala experiencia o una mala imagen de alana pero como sabemos cristina es una persona que realmente tiene criterio propio lo que es pablo no se mete solamente está escuchando las versiones y lo que romé es el único que la está apoyando pero de ahí en fuera pues todos están apoyando prácticamente alana y que no se les hace coherente lo que dice realmente alesca de ellos tanto que lo que es cristina estaba defendiendo lo que era prácticamente alana menciona que al menos ella si se llevaba bien con lo que es alana y que veían como los demás veían feo que alana se acercara a ella pero también entiende de que si alana se victimizaba ante los demás era lógico que la iban a apoyar a ella en algunas circunstancias pero realmente lo que es cristina si no confía mucho tampoco en lo que es en alesca pero vemos que alesca está muy dolida porque alana salvó a geraldine en lugar de ella bueno ya vemos qué es lo que pasa el día de hoy recuerden que hoy es de noche de eliminación y no sabemos qué es lo que voy a pasar todo apunta que salga lo que es este paulo pero si fuera una eliminación doble bueno saldría paulo y alesca bueno no olviden suscribirse y que es largo estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos de la casa de los famosos